Ven, chico, pe de tigre y falso, la cita pasate Calma, boli, a mí no me estés hablando golpeado Yo te dije, íbamos a hacer un trío lleno de acción Que me hagas malentendido, estupendo, garrote ¿Cómo ves, penta, copa de tigre y falso? Nos las hizo buena el perro, ¿eh? Pues sí, ni cómo negarlos, nos torció Bien quemados quedamos Y yo que ya traía la cámara con siete baterías Oye, pero qué tal si ya nos vamos y... A ver si comencemos a sacatripas Pa' no desperdiciar el material, pues ¿Qué dices? ¿Te animas? Hey ¿Tus cosas o te quito la vida? No tengo vida Soy casado ¿Casado? Me has momento desde hace tres años ¿Tú sabes qué se siente? Que te gusta el fútbol y no poder ir a jugar los fines de semana ¿Tú sabes qué se siente? Quedarte en la casa a lavar los trastes todos los días Lo siento, amigo Calma, pueblo, no estás triste Mejor prepárate cuando llegue tu hora Ay, ya se pusieron románticos ¿Qué hago, Santiago? De verdad, Lucianto Oye, conmigo Es lo mejor Ay, pero qué conmovedora imagen estoy viviendo ¿Por qué no traje mi cámara? Oye, escúchame Yo, mami, contigo Pa' eso me gustaba un par de mariposas Llévatelo al perro Hey Bye